La Pascua Llegó la Navidad, hoy vuelvo a recordar El repique de campanas me ablanda el corazón Las luces de colores me hacen suspirar Porque antes de estas fechas tú estabas en mi hogar El árbol navideño donde un día te retraté Aún guardo los recuerdos como si fuera ayer Tristeza y soledad al saber que tú no estás El vacío que se siente es porque tú no estás Hoy no estás En estas fechas siempre hay alguien que te extraña con amor Donde estés Haz a tú también la copa y brindemos con amor Ya llegó Llegó la Navidad y el año viejo ya se va Como te fuiste tú dejando soledad Y recuerdos de nuestro hogar En mí siempre vivirás Llegó la Navidad Si, llegó la Navidad y el año viejo ya se va Estas fiestas son muy lindas Pero cuando se extraña a un ser querido O a un buen amigo La nostalgia nos roba una lágrima o un suspiro Llegó la Navidad Llegó la Navidad y hoy vuelvo a recordar El repique de campanas me ablanda el corazón Las luces de colores me hacen suspirar Porque antes estas fechas tú estabas en mi hogar El árbol navideño Donde un día te retraté Aún guardo los recuerdos Como si fuera ayer Tristeza y soledad Al saber que tú no estás El vacío que se siente Es porque tú no estás Hoy no estás En estas fechas siempre hay alguien Que te extraña con amor Donde estés Haz a tú también la copa Y brindemos con amor Ya llegó Llegó la Navidad Y el año viejo ya se va Como te fuiste tú Dejando soledad Y recuerdos en nuestro hogar En mí siempre vivirás Llegó la Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Merry Christmas Oom ha 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 Ahí va a ha 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 been Gracias por ver el video.